Y en donde, desgraciadamente, gente como Sergio Nofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron. Mis profundos agradecimientos, como ex-presidente de la República de Chile, a Sergio Nofre Jarpa, presidente entonces de Renovación Nacional, un partido que estaba en la oposición que, junto con su partido, nos dio los votos en el Senado para hacer posible dos leyes fundamentales para el éxito de mi gobierno, la reforma tributaria y la reforma laboral. ¡Ayude nuestro compadre a gritar un viva Chile! ¡La tierra de los orzales y de los rojos copihues!